Uno de los momentos más esperados en esta tarde noche, está acá, los números del Tate Mil que vamos a conocer en el día de hoy, en este jueves, bueno en esta semana 2, en este jueves 17, estos son todos los números favorecidos que vamos a conocer. Tate Mil, suerte para mí. Primero, 35, 49, 60, 74, 39, 82, 42, vaya anotando, 14, 00, 78, 76, 04, 05, 34, 09 y 65 los números del Tate Mil en este jueves. 17, de verdad que están siguiendo porque bueno, ganan y se las toman, inviten mucho, por favor. Gracias. 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 Gracias.